y buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal si todavía no nos conoce si estás en grande porque yo valgo pero vosotros también y mario muchísimo y mi nora que está detrás lo más de lo más familia como estáis espero que estéis bien inshallah nosotros nos vamos caminito de barcelona hemos quedado con la familia concretamente con mel y con mi hermano mel y mi cuñada mi hermano y mi madre de mi vida de mi corazón que por cierto la voy a recoger ya que bajo me la traigo a mi casa aunque yo me ya trabajo pero luego tengo cuatro días festivos entonces me la voy a traer para que estén casi tan entretenida con sus nietos con su yerno y con su hija por supuesto pues eso que vamos a aprovechar a hacer una comidita familiar en principio papá habíamos invitado a mel y a casa pero se ve que tiene mi hermano el coche en el mecánico entonces mel y me dijo por qué no venís a casa y una cap y alguna paellita yo digo es casa en cerrano en invierno está muy bien digo pero ahora con lo que hace lo último que quiero meterme en otra casa si salgo de la mía no puede tener otra entonces hemos le dije a mel y de comer en el bar de los amigos donde quedamos siempre y hemos encargado una paellita así que vamos para allí dirección para barcelona convenir con nosotros y que comenzamos nuestro día familia vamos a echarle oro al coche vaya mojón es que tenemos que estar echando gasolina cada dos días o nosotros nos movemos mucho o la gasolina se lo vio mucho ambas dos no papi tenemos que papá familia a ver qué nos ha pasado con los billetes del avión porque diréis qué ha pasado con el título este que nos estáis asustando que no vais a viajar a marruecos qué pasa tenemos problemas tenemos problemas con el billete de avión de ismael el minuto bien recibido sabéis que vamos a viajar a marruecos si dios quiere y no lo permite él viaja antes para pasar el aid yo no puedo viajar antes la fiesta del cordero una fiesta muy importante para los musulmanes yo no puedo viajar los musulmanes y no puedo viajar en esa fecha porque todavía trabajo ya que ha sido un viaje sin planear improvisado si es un viaje inesperado y entonces se marcha el antes pero que le ha pasado explica brevemente papá que yo sé que te gusta hablar nosotros mira yo reservé el billete hace hace tiempo ya y tú no mire para la cámara tú con reserva el billete hace tiempo que valía 100 euros a mí me costó de 100 y hace una semana o algo me mandaron un mensaje diciendo que el vuelo se canceló y me ofrecen una alternativa que tuvo en principio no viste el día de la mente en el paso tu vuelo salía a las nueve ahora va a salir a las siete y pensaba que digo que el mismo día me atraso de dos horas no pasa nada le doy a ok y luego me llega un mensaje por parte de debería la compañía debería diciendo que bueno tienes que darle otro ok porque era primero fue una agencia de viajes segundo es la la compañía por sí decir pues nada vas a pasar de ya yo iba a viajar antes de la fiesta del cordero y me dan día después de la fiesta del cordero en el principio no se dio cuenta él vio la fecha luego en el segundo correo no debería así porque el primero no puso el día solo puso la hora oa lo mejor pues un día pero y no sé no te fijaste creo yo siempre que es muy raro que no te ponga el día cojo y llamo llamo a la compañía primero el vuelo tal y tal dice no no que está operativo sabes el que no ha pasado nada entonces qué es lo que pasó con la agencia de viajes porque me cancela el de esto el esto le pasó a mi pasó a mí a un amigo a otro que son que han cancelado los vuelos todos que es raro pero el vuelo sigue en pie porque se canceló simplemente porque los precios se dispararon o sea estamos hablando de se han disparado que se han disparado de 100 a 500 euros y todas aquellas personas que reservaron hace tiempo pues nada te devuelven el dinero porque es lo que es lo que me dijo a mí me dijo no no es que si quieres pues te volvemos el importe y aquí no ha pasado nada digo no no yo quiero yo quiero viajar quiero el yo quiero viajar yo no quiero el dinero dice si quieres pues te podemos ofrecer unas alternativas haciendo escalas en no sé dónde y tal el día 8 digo búscate la vida porque yo quiero bajar el día tal antes de la fiesta del cordero y nada y la cosa pues sigue ahí sigue ahí en pie pero te han confirmado un vuelo o algo está en el aire espérate que me voy a antes a marraco que está estando en el aire y todo lo hacen por el dinero por el dinero porque el vuelo sale pero tú tienes tú tú o sea tú el vuelo que reserva hasta principio ese está cancelado cancelado entonces ahora no tiene ningún vuelo cancelado porque entré a la página oficial de veria y cuando le doy me pone vuelo cancelado alternativas después de la fiesta para darle el aceptar pero tú no lo has dado cuando hablé con el chico me dijo que tienes que hacer un trampa un traslado no sé dónde a madrid luego esperar un par de horas escala escala madrid escala madrid pero es un rollo el vuelo ya está cancelado y lo hacen señores y señoras porque porque bueno claro porque tú compras un billete hace seis meses y ahora vale el cuatriple no sé si será por eso yo no recibió nada yo reservado un booking el vuelo yo no recibió nada esperemos más o menos así que son la que eso que es que son agencias no sé papá y te dan así ya está ves a echa gasolina porque has parado el coche me estoy ahogando ya una familia así él ha encancelado el vuelo familia pero siempre alternativas él ha dicho que si no unas malas 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 le devuelven el dinero y se irán a tocar porque ya tiene planes sabes para ir antes de ley así que nada familia os iremos informando pero hay que tener muchísimo cuidado sobre todo si habéis reservado revisar siempre el correo yo estoy pendiente espero dios quiera que no me pase lo mismo porque si no nos quedamos en tierra firme adiós Hemos llegado y hemos aparcado Nora se ha dormido Mi madre viene por allí Porque la he llamado Me dice ¿Me vienes a buscar o vamos? Digo, ¿ves tirando tú? Y ya me la he encontrado por ahí abajo Así que vamos a rescatarla Que se nos enganche el brazo Está cambiando el tiempo Ismael No, sí, claro Estamos a 27, a 30 Lo que pasa es que aquí hay mucha humedad Sí, en Barcelona hay muchísima humedad Sí, te ahoga y todo Parece que te falta el aire Vámonos para abajo Mira la Nora, familia Con las pompas Como ella la llama Se ha quedado frita Mira, llegó la muleta ahí, madre Mira, madre, ¿por dónde viene? Madrecita del alma querida En mi pecho Pero todavía la llamo y le mando esta canción y se reía Poco a poco, Carmen Poco a poco Uy, que aire más rico que hace, ¿eh? Se ha dejado la ventana abierta este coche Ostras Igual está en el poli, papá Porque hay algo Y unos 50 Mamá ¿Qué buscas? Mira qué guapa Qué rosita que va Qué fresquita mi madre Ay, ya se va a apoyar Menos me ha creído alarma en el coche ¿Estás cansada? Los riñones me dolen mucho Te voy a espabilar yo ahora en mi casa ¿Con quién te vas a venir unos días? Estoy taladrando a mi madre, pobrecica ¿Por qué le digo? Porque dice que se encuentra chafada Digo, mamá, es que es normal Si no salen todo el día de casa Pues cuando se ducha y sale Como que le cuesta Mira, le llevo yo la muleta Y está empujando del carrico Por eso me la llevo a mi casa, familia Para que esté más activa Si está más distraída ¿Verdad, mamá? Sí Está gustico ya en mi casa, ¿sí o no? Sí Es que si no estuviera a gustito Y a mi madre pondría alguna excusa Ah, pues no voy Ah, pues no sé qué Pero yo sé que va a estar a gustito y está Mira, mi niña Ya se ha despertado Está entrenando un vestidito Hola, princesa Pues mira, aquí estamos ya En la terracita Hola, Meli Mi cuñada bella Mi hermano bello Que se ha rapado Mi madre bella ¿Qué más importante? Que la familia Pues nada, aquí estamos esperando A la paellica, ¿verdad, cuñada? Una paellica Que estábamos pensando Porque hemos visto la mesa de alrededor Fideuá La próxima vez La fideuá, si Dios quiere Sí Tiene buena pinta A ver, la estamos viendo ahí En las mesas de alrededor Y tiene buena pinta ¿Qué, Ismael? ¿Con hambre? No mucha, ¿no? No, es que él se mete en un desayuno Para tres días Pues ahora vas a comer paellica Y ahora corre aire y hace fresquete, ¿eh? Pero hoy le he traído una chaquitita tejana A Nora Por si acaso refresca luego Quita el vaso Quita el vaso Quita el vaso Quita el vaso Ah, qué buena pinta Qué jugosita Pero tenemos que probar la fideuá, ¿eh? Que tiene muy buena pinta también Pero esto de ver, ¿eh? No nos faltan los platicos Y a ser ver ¡Viva la dieta mediterránea! Oye, ¿qué le ha pasado al mío? Me pongo celosa, ¿eh? ¡Hala! La confianza Hombre, mira a mi cuñada Vaya postre, ¿eh? Qué rico Madre mía, madre mía ¿Qué no quieres saber nada de los pobres o qué? ¿Cómo no vamos a poner? Llevamos una hora aquí familia Que ya hemos terminado de comer Pero estamos aquí de tertulia Mi nata se ha escurrido Adiós, ¿qué es todo? Nora, ¿quieres flan? ¿Y tú qué te has pedido, Ismael? Un helado ¿Y tú qué te has pedido, Ismael? ¿Y por qué a ti te ha puesto más nata? ¿A mi boca? ¿Que se le acaba la nata o qué? No, porque no ¿O ha visto la Meli más guapa que yo? Toma, Nora, a ver A ver dónde va la tata Meli ¿Dónde vamos? ¡Ay, familia! Estoy súper llena Hemos comido súper bien ¿Cómo has comido tú, Meli? ¿A que sí? Estaba muy bueno el arroz No es por nada, ¿eh? Pero está muy buena Mi madre por dónde viene Por ahí Me cambia la muleta Por el carro Claro, porque se va el peso para la... Porque si te apoyas Echas tú el peso No es que va vacío Pues nada El Ismael va por allí Con la... Con la moto Que mi hermano Como habían venido con la moto Pues mira, va arrastrando allí la moto ¿Lo veis? No sé si se aprecia Van por ahí paseando También hablando Y nosotros vamos a... Vamos a parar aquí En estos columpios Lo malo que Nora Va con vestido ¿Y qué pasa? Que claro, le frena... Cuando se tira por el tobogán Se le frena Con las piernas No he caído yo En traerle unos leggies Pero bueno Al columpio Si no ¡Uy! Que me está entrando Una bandritis Aquellos van avanzando Yo qué sé Si no vamos al columpio Más cerca de tu casa Mamá, los otros jardines Hay otro parque Familia Hemos estado un buen rato En casa de mi hermano Y ahora nos escapamos Un momento Yo Y Maen La cuñada Y nos vamos Que me ha venido la macho Y la dama La dama no La Nora Y la idea ha sido de mi cuñada Porque íbamos a ir al diagonal Me ha dado una vuelta Y luego estábamos hablando De la ropa y tal Y digo Me ha dado un vestido súper bonito Familia Más En manera corta Y digo Ahora me tengo que comprar Un jersey finito De media manga Como este Como ponerlo debajo Ponerlo más corta Y me dice ella En los chinos O sea En los chinos Al Polmayón En San Adrián Donde va ella Muchas veces a comprar ropa Y dice Está abierto Dice Pues vámonos Y nos vamos a escapar A ver si lo pillamos abierto Son las 6 de la tarde Y si no pues Tienen las 7 ¿Qué te dice? Dice Amelie Que quiere que se dada a 8 Bueno si no le damos un paseito Para andar un poquito Claro Para salir No Yo sí que voy por la ropa Por los chinos Porque me quiero comprar Como esta camisa que llevo Que es de gasita Súper fresca ¿Por qué? Porque así me puedo poner tirante En manga corta Y vas con esto Y si refresca No lo notas ¿Qué dices? Que el full no ha venido Porque se ha quedado limpiando la casa El full se ha quedado Se ha quedado con mi madre No quieren venir Pues nada Nos escapamos nosotros Cuatro solitos A dar un vol Y si compro algo Grabar no creo Porque ya sabéis Como son los chinos Que son muy desconfiados Pero si compro algo Os lo enseñaré Y si pillamos algo abierto O cerrado Pues también os lo grabaré Y si puedo grabar También os lo grabaré Así que vámonos Para mí ya hemos llegado La verdad que esto Es una zona de polígonos Y son todo naves Y son de Son tiendas chinas Que venden al por mayor Pero hay en muchas Yo no lo conozco La Nore Ay la Nore La Meli ya sabe a cuál así Porque hay en muchas Que claro Son tiendas al por mayor Porque es mucho más barato Entonces en muchas No te dejan Comprar así cosas sueltas Pero Meli ya conoce A las tres o cuatro Que ella va Que ya la conocen hasta ella Así que Apago cámaras Vamos para adentro Y a comprar Familia Ha tenido que salir de la tienda Porque Nora Ha empezado a ponerse tontita Tontita Ha ido a más Ha ido a más Su padre había entrado En otra tienda Lo he llamado Para que se la llevara Para yo poder mirar Se la ha llevado O sea Ha cogido tal berrinche Familia Que he tenido que salir De la tienda No sabía ni cómo calmarla Es que no paraba De llorar De llorar De llorar Yo no sé si es sueño Y nada Como la he calmado Aquí en el coche Le estoy dando teta Familia No he comprado nada O sea Mi cuñada lleva un montón de cosas Y le he hecho una llamada Diciéndole lo que quería Porque hemos dado un paseo Por la tienda Y estamos mirando Pero claro Es que no he llegado A comprar nada O sea Es que no he cogido nada Un vestidito de tirantes Y pro Y he tenido que salir con la niña Así que nada Ella me está mirando ahora Lo que yo quiero Como he venido Específicamente para eso Y me lo cogerá ella Y no sé si de aquí No se iremos para casa Yo que sé Porque el plan de esta niña No sé qué le ha pasado La verdad Dice que el Ismael También le hizo el otro día lo mismo ¿No? Le hizo lo mismo el otro día ¿Qué? Se comportó así Sí, sí, durante media hora Sí, Meli, dime Mira, mira Mi cuñada Está mirando los leggings ¿No hay leggings de mallas? Familia Se ha dormido Nora Era eso que tenía Sueño Sueño Y sueño Pero menuda tarde nos ha dado Que no nos puede comprar nada Mira, mientras la familia Está tomando cafélico Os puede enseñar Lo que se ha cogido Meli Eso es un vestidito, ¿verdad? Sí Es un vestidito de tirantes Súper mono Y súper fresqui Mirad Aquí lleva como un agujerico ¿No? ¿Este cuánto ha costado Meli? Sí, sí que ha sido Ah, mira Ella tiene la factura ahí Lo ha pagado todo junto Porque yo me he tenido que salir corriendo Familia Porque es que no puedo comprar más ¿No? Mirad Súper mono Y fresquito Para estar por casa O para la calle Con una chacla 6,20 6,20 6 euros con 20 La verdad que son precios Tened en cuenta que se desprecian por mayor Mira que camisa más bonita Esto también Esto es de ella, ¿eh? Mirad la manga que chula ¿Esta cuánto Meli? 5,50 5,50 Y es como de lino, ¿no? Si no, bueno Como de gasita Es muy fresquita, ¿eh? Súper chulo el detalle este Mira, ¿eh? Esta es blanca Ah, es la misma, ¿no? No No Esta es súper chula ¿Esta por qué la has comprado? Esta es más barata todavía 4,80 4 euros con 80, familia Esta es preciosa Dice que esta la ha cogido por mí Sí, porque como lo que hay ahora Que me cogiera algo blanco Es que mi cuñada siempre compra negro, negro, negro Porque así dice que estiliza más Cada una tiene su curva Y hay que ir bonita No que no vaya bonita de negro, ¿eh? Pero claro Hay más colores en el mundo Y blanco Este es precioso, Meli Está muy bonita Claro Es monísimo Ay, me encanta, ¿eh? También ¿Cuánto es que has dicho? 4 y pico 4,80 Madre mía, 4,80 No todo el mundo vende, ¿eh? Por eso lo digo Y esta de Girantes Este es un top Ah, esto es un Para ponértelo debajo de una blusa O también así, ¿eh? ¿Esta cuánto? 3,80 3,80 Todavía más Y te has comprado cosas, ¿no? Y esta Y esta es una básica Ah, no, no es básica Mira qué bonita 5,50 también 5,50 Mira qué blusa más mona Es que ella es de negro Todo negro Mira, nena Tengo el negro También tengo el negro También tengo el negro Ella todo negro La mujer de negro Pues no Hasta la alma tiene de negro Mentira, eso es mentira Y se ha cogido una blanca Para destacar Pero ya verás Como Me la pondré cuando vengas tú Solo Pasará un mes Y la tendrá de las marias Con la etiqueta A mí me encanta Es súper bonita Ahora me voy a enseñar lo mío Que es poco Porque me lo ha cogido ella Por teléfono Este vestidito Sí que lo he cogido yo Porque me ha entrado al ojo Es buenísimo ¿Cuánto? ¿Está dolido? No, si me ha entrado en el ojo Se me ha dolido Este es directo 5,50 5,50 Mati, pero si es de tirante Sí, mi arma Y qué corto, Mati Sí, pero para eso Me he cogido Leggis blancos Súper mega finos ¿Los legggis cuánto? A los 20 cada uno 2,20 euros cada legggis Pues para combinarlo Luego he cogido esta básica Negra Pues si te pones Uy, la veo grande No, la veo ancha Pues si te pones Una manguita corta O lo que sea Y una en blanco Ah, o para el vestido de tirante Y esta blanca Para el vestido de tirante Que bueno Yo la remangaré un poquito ¿Esta cuánto? A 2,80 Cada una Cada una 2,80 Y lo más bonito Es esto, familia Mirad Qué camisola Esta de hecho Se la he visto a mi cuñada Por eso que he ido a buscarla Mirad qué finita A ver la transparencia Mira el detalle Que tiene aquí Súper mono Mirad qué chulo Y Abajo también Porque es la parte de abajo Es monísima ¿Esta cuánto? 7,50 7,50 Parece un americano 7,20 ¿Ves? Tiene aquí el doble Es como una americana Pero súper fina Y He cogido La misma En blanco Mirad qué mona Es muy bonita Ella la pega un montón Está en blanco Y el detalle aquí Pues en color crudo Es monísima Y esto para qué Para combinarlo Con camisetas de esta de más corta O si llevo camiseta de tirante Pues ya es con esto Un poquito más largo Y ya está ¿Qué os parece? Y en total de la compra Unos 50 euros ¿No? Sí Sí 50 euros Familia me voy a quedar aquí ya Nos vemos en el próximo vídeo Si Dios quiere Vamos a aprovechar Hasta que se despierten Ahora Y luego ya no me echamos casa Para casa Es que como me estoy mirando Me quedo como cortado Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre digo Ser felices Adiós Adiós